En la madrugada de hoy, la tormenta tropical Alberto ingresó a tierra en las inmediaciones del municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, con vientos máximos sostenidos de 85 km por hora, rachas de 100 km por hora y desplazamiento hacia el oeste a una velocidad de 20 km por hora. Sus bandas nubosas en tierra ocasionarán lluvias torrenciales de 150 a 250 mm en regiones de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, intensas de 75 a 150 mm en zonas de Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Veracruz y Zacatecas, muy fuertes en áreas de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala, fuertes en la Ciudad de México, Morelos y Yucatán y aisladas en Sonora. Las precipitaciones podrían ser con descargas eléctricas y granizo, asimismo pueden generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población, a los turistas y a la navegación marítima a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, seguir las recomendaciones de protección civil y extremar precauciones ante las condiciones de lluvia, viento y oleaje elevado. Sobre la intensificación del potencial ciclón tropical 1 a la tormenta tropical Alberto, las lluvias torrenciales que generará y el impacto de este sistema en el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. A las 12 horas, el centro de la tormenta tropical Alberto se localizó a 240 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz y a 290 kilómetros al este de Tampico, Tamaulipas, con vientos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85. Se mueve hacia el oeste a 15 kilómetros por hora. Las bandas nubosas de la tormenta tropical Alberto están ocasionando nublados y lluvias en los estados de Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca. El Gobierno de México hace un llamado a extremar precauciones y mantenerse atentos a la información que se emite mediante las fuentes oficiales. Coincidieron la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua y la Coordinación Nacional de Protección Civil. Adicionalmente, se coordinan acciones de respuesta, como la activación del Plan DN-13, Plan Marina, Plan Guardia Nacional Auxilio y Plan de Emergencia de CFE, y se han decretado acciones de protección, como la suspensión de labores en todos los niveles de los centros educativos, cierre de puertos y acceso a playas. De manera conjunta con las unidades de protección civil estatales y locales, se realiza la identificación de refugios temporales en caso de que se requieran habilitar, y los cuales puedan consultarse en la página preparados.gov.mx. Por ahora, se detalló, se cuenta con un universo de 6.726 y refugios temporales disponibles, activando aquellos que sean requeridos. De esos, 20 se ubican en Aguascalientes, 534 en Campeche, 150 en Coahuila, 143 en Guanajuato, 273 en Hidalgo, 1.243 en Jalisco, 192 en Nuevo León, 811 en Puebla, 108 en Querétaro, 66 en San Luis Potosí, 459 en Tabasco, 453 en Tamaulipas, 1.137 en Veracruz, 982 en Yucatán y 155 en Zacatecas. Se recomienda a la ciudadanía que durante el paso de sistemas tropicales evite salir de sus viviendas en caso de vivir en una zona de riesgo. Se subrayó la importancia de acudir a los refugios temporales habilitados por las autoridades o buscar albergue con familiares o amigos. Una vez pasado el evento, es crucial asegurarse de que no haya riesgos antes de regresar a la vivienda y revisar si hay daños. Lluvias puntuales intensas a torrenciales en Coahuila, lluvias de muy fuertes e intensas en Zacatecas y Querétaro, así como lluvias puntuales fuertes en el centro del país, incluyendo el Valle de México. La interacción de la tormenta tropical con la baguada monzónica del Pacífico continuará generando lluvias intensas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Se esperan vientos de 70 a 90 kilómetros por hora en costas de Tamaulipas y norte de Veracruz. Rachas de 50 a 70 en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con posible formación de trombas marinas en sus costas, además de oleaje de 2 a 4 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz, y de 1 a 3 metros en las costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se espera que durante el jueves por la tarde Alberto se ubique en el occidente de San Luis Potosí, comuna de presión tropical o baja presión remanente. Estas lluvias podrían ocasionar deslaves, inundaciones y aumentos en los ríos y arroyos de los estados antes mencionados. Gracias por ver el video.